El entorno de Chávez se aprovecha de esos momentos para asegurarse el futuro en materia económica. Entonces, mucho del escondite de la información era para que no se supiera qué tan grave estaba y cómo podía de repente conocer un poco más de lo que estaban haciendo ellos. Allí se delatan en el momento en que empiezan a colaborar cuentas y a colocar dinero fuera y a hacer una cantidad de negocios ilegales, pensando en la incertidumbre que creaba la muerte de Chávez. El Fonden es el centro de corrupción principal en el momento en que lo crean y en el momento en que lo usan. Para ir creando una plataforma personal para sacar fortunas y hacer negocios, todos los empleados públicos importantes, los funcionarios, más que empleados, los funcionarios públicos a nivel alto y medio, todos metieron la mano al tesoro. No puede ser que hayan desvalijado al país como lo desvalijaron.